jajaja chicos que tal como van todos bueno a ver saludamos a la people saludamos a la gente del canal y esto es de autos sin personalizar es de autos no tuneados y somos solamente cuatro jugadores creo que es una carrera punto a punto de 11 kilómetros según estaba viendo y tenemos acá el frenito porque vamos a tener una picada hacia abajo mira qué bueno qué bueno que se ve genial a ver vamos a ver somos cuatro jugadores entonces deberíamos intentar conseguir la meta vámonos por este lado podríamos irnos por cualquier lado pero yo me meto por la derecha y el otro se metió por la izquierda muy bien ya muy bien hay que me cae encima que me cae encima que me cae encima vamos a intentar conseguir la meta porque como solamente somos cuatro jugadores entonces esto hay que pelearlo hay que ir por la meta aquí quedar segundo no sirve de hecho pues en ninguna carrera sirve quedar segundo porque quedar segundo es igual que quedar último porque de todas maneras se pierde simplemente que moralmente como siempre lo digo pues uno como que se siente un poquito mejor pero en una carrera de cuatro personas no vale quedar no 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 ya 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 creo que regalé la posición sí a no es que todos veníamos juntos mira así cuarto de una vez yo creo que los demás todos cayeron bien excepto yo excepto yo turbo vale ahí sí que me servía un pensé que me iba a comer el punto y dije como así que me lo voy a comer el punto parece que está allá arriba bueno bueno no te pegas contra las hay alguien alguien se ha pegado parece y yo maldita sí pero por favor cuando parecía que todo estaba bien que había caído perfecto yo me la pegó ojo vale 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 salí bien librado de todo bueno me pongo primero otra vez pero ya me voy a poner segundo vamos que hacemos que hacemos que hacemos este hombre me va a pegar un golpecito me golpea me golpea si me golpea me tira genial hoy aguas 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 que tenemos agua aguas 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 que tenemos agua uy no llego no llego espero que no sea bueno bien cuantos puntos que son 16 puntos de 55 tenemos un montón de puntos esto esto es largo todavía o sea aquí hay hay rampas saltos hay agua hay un montón de cosas por todo lado no es así tendremos pensé que me iba a comer un punto no sé si tendremos luego pista carretera normal o sea no me refiero a tipo rampas de estas y accesorios de del modo creador sino modo carretera del normal bueno y intente intenté meterme por el huequito que dejaba este hombre pero me ha liado más se me quiere ir se me quiere ir se me quiere ir y no podemos permitir que se vaya vamos ya vamos ya vamos a capturarlo por favor te lo pido no te dejes de este hombre hay que alcanzarlo porque recordemos que quiero la primera posición que pasa con los perseguidores los tenemos por ahí hay uno que está cuatro segundos detrás mío y el otro está 20 segundos el último está 20 segundos está quedando está colgado pero el primero es el que nos preocupa ese es el que el que tenemos alcanzar porque es ahí donde están los puntos donde está la la money donde está el primer puesto donde dice este es el ganador vamos ancha vamos ancha agarra el turbo acá por favor captura lo captura lo porque este hombre se quiere ir y se quiere ir y no le logró no le logró no lo logró es contar tiempo me parece a ver cuánto tiempo cuatro segundos cuatro segundos y pico a ver a ver por donde se mete por allá por acá vale parece que le agarramos un poquito vamos a ver dos segundos y algo si lo estamos lo estamos alcanzando vamos 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 al reúfo al reúfo al reúfo de este hombre no te vas a pegar acá con ninguna de esas gallitas por favor vale genial hoy tubito un tubito ahí un tubito ahí en el camino que no que parecía que no lo veíamos pero está como que el tubo está ahí y me alcanzaba de atrás alcanzaron o no me alcanzaron no entiendo volvemos a retomar donde estábamos antes el agua el agua si evitamos el agua podríamos recortar al hombre pero el hombre también sabe lo mismo también sabe que si recorta el agua y la vida entonces se nos se nos puede se nos puede alargar más la distancia vale mira mira que quedan 41 puntos quedan ya van quedando cada vez menos puntos y este hombre no se deja alcanzar a ver a ver a ver porque parecía que quería tomar el reúfo al final no se lo ha tomado no no cae bien por favor que hacemos que hacemos estamos volviendo a repetir la pista es como que le hemos dado una vuelta a ver esto si ya no es como como que le hemos dado vuelta y pero es una carrera punto a punto sea no 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 es por vueltas esto vamos vamos yancha vamos yancha vamos yancha por favor te lo pido alcanzar o no no es que no pueda no puedo no le puedo recortar la distancia ahí ahí puede ser ahí puede ser ahí puede ser no se deja agarrar el reúfo es que es como que es un auto más rápido que el mío entonces en recta siempre se me aleja ahora si me le pego el reúfo es otra cosa vamos vamos que lo tengo ahí no miras que parece que se me va muy lejos acá 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 no puedo no buena maldición 49.6 punto no ya no alcanzó no alcanzó va a ser imposible va a ser imposible no 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 se puede 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 le puede llegar le voy a llegar le puedo llegar le puedo llegar punto y la meta atención 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 Por arriba, por arriba, por arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que me lo gané Vamos, por favor, Yasha, por favor ¿Te la ganaste? ¡Oh, qué suspenso! No sé, no tengo idea Creo que me lo gané ¡Vamos! ¡Oh, cómo me lo he ganado! Pero es que en el último suspiro se lo he ganado al hombre Mira, mira el tiempo 5,53 con 253 milésimas Se le hizo 5,53 con 283 milésimas Me lo he ganado en el último suspiro Bueno, chicos, nada Ya saben que si les ha gustado la carrerita Pueden dar like, se pueden suscribir, pueden compartir Y nada, nos vemos en un próximo videíto ¡Chao, chao!